60% de 2017 a 2017. No cumplió su palabra usted, Gobernador. No cumplió la palabra de usted. No hay ningún cumplimiento de palabra. ¿Por qué? Tuvimos una pandemia. No, tenía que cumplir. Tuvimos... Y está recuperando. 24% de la respuesta. 24%. No se recupera nada, Gobernador. Diga usted a ver con 65 mil pesos. No, no digo eso. Estamos claros. No, estamos recuperando esa pandemia. ¿Cuándo va a recuperar? ¿Cuándo? Macri se sacó el 25% de la realidad. Ahora estamos recuperando la realidad. Macri es responsable. Sí, señor. Es responsable. Y le estamos recuperando nosotros. Y le estamos recuperando nosotros. Nosotros no tenemos agua potable. Y usted nos promete hace cuánto agua potable y en el campo de los impretores no tenemos agua potable. 1.400 conexiones domicilarias de agua potable es tu gobierno de Macri. Ah, mi gobierno. La excusa de mi gobierno. Es contestivo. Mi gobierno. Es el gobierno de la provincia del Chaco. Usted es el gobernador. Yo soy el que más hizo en materia de... Acuérdate que está ahí. Nos cerró la puerta ya. Usted tiene que acompañar a nosotros. No te cierro. 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 No te cierre. No te cierro. No te cierro. No te cierro. No te cierres. Vamos con este propio chico. Así hablamos bien tranquilos. Y después que adentre los chicos. Un ratito. No por favor. ¡Gracias!